El gobernador Marco Mena participó en una sesión extraordinaria vía videoconferencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que encabezó la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, Olga Sánchez Cordero, en el encuentro virtual, en el que también participaron Esteban Moctezuma, titular de la SED Federal, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Ricardo Bucio, titular de la SIPINA, se acordaron actividades de protección a niñas, niños y adolescentes ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Marco Mena destacó que en Tlaxcala se ha reforzado el trabajo de protección para este sector de la población, particularmente en estos momentos de la contingencia. El gobernador Mena también felicitó a las y los niños tlaxcaltecas. En sus cuentas de Facebook y Twitter, el gobernador Marco Mena escribió, participé en sesión extraordinaria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como Esteban Moctezuma, titular de la SEP Federal, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Ricardo Bucio, titular de la SIPINA, se acordaron actividades de protección a niñas, niños y adolescentes ante el COVID-19. En un segundo mensaje publicó, en Tlaxcala, hemos reforzado el trabajo de protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente en estos momentos de emergencia. Felicidades a todas y a todos en su día. Hashtag, Día del Niño. Hashtag, quédate en casa. Alan Morales, Ahora Noticias.